¡Taxi! ¿Qué hará Ivón subiendo San Tasi? ¡Seguro que nada bueno! ¡Me tengo que enterar a dónde va! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Buenos días, señorita! ¿A dónde quiere que la lleve? Siempre he querido decir esta frase que he visto en muchas películas. ¡Siga ese taxi! ¡Y yo también llevo toda la vida esperando oír esa frase! ¡Ya era hora que alguien la dijera! ¡A la orden! ¡Ya hemos llegado, señorita! ¿Cuánto le debo? ¡Son 25 dólares por el viaje! ¡Tome, señor taxista! ¡Muchas gracias por haberme traído! ¡Y quédese con la vuelta! ¡Muchas gracias por su generosidad, señorita! ¡Que tenga un buen día! ¡Oh! ¡Me encanta la gente que me deja propina! ¡Hola, mirote, guapetón! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Hola, Ivón! Estoy aquí arreglando esta casa básica en el desierto. ¿Qué te trae por aquí? Tenía muchas ganas de estar un ratito contigo a solas, mirote. ¡Te echaba mucho de menos! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Qué susto! Ya está Blancana otra vez interponiéndose. ¡Hola, Blancana! ¿Qué tal estás? Pues te cuento, mirote. Estaba un poco intrigada, pero ahora ya se me ha quitado la intriga, pues acabo de confirmar lo que ya sospechaba de Ivón. ¿Y se puede saber qué es lo que sospechabas tú de mí? Pues que tú eres una lagarta de cuidado, Ivón. ¡A mí no me engañas! Y después te quejas de que te llamen la suelta. Bueno, chicas, yo no quiero problemas con ninguna, así que yo me voy y mátense entre ustedes. Mira lo que has conseguido, Blancana. Has espantado a Mirote. Mirote se espanta por tu culpa. Él no quiere problemas. Y tú siempre los estás buscando. Aunque esta vez te ha salido mal la jugada. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, figuras! Soy Mirote del canal de Mirote y Blancana y hoy vamos a ver cómo hacer un taxi. Respondemos a la petición que nos hizo la figura Carmen Hernández. Antes que nada, un abrazo muy fuerte para Ecuador. Y decimos bien que Carmen es una figura porque no solo está suscrita al canal de Mirote y Blancana, sino también está suscrita a nuestro segundo canal, el de comida saludable a adelgazar sin hacer dietas. Así que a ti, Carmen, y al resto de las figuras que nos han pedido que hagamos un taxi, les dedicamos este tutorial y esperamos que lo hagan y que lo disfruten. Bueno, vamos a comenzar a hacer aquí el taxi y justamente aquí va y se pone esta ovejita. ¡Ja, ja! Por cierto, ahora que estoy mirando en la casa de Blancana, ¿qué es lo que estará haciendo ella paseando de lado a lado en su terraza? ¡Hmmm! Seguro que nada bueno. Bueno, comenzamos con nuestro taxi. Colocamos un bloque de roca que va a ser la rueda. Dejamos tres espacios libres y en el cuarto colocamos otro bloque de roca. ¡Muy bien! Ahora los unimos con losas de piedra. Esta va a ser la parte de delante del taxi. Y ahora le ponemos en esta dirección dos losas más de roca. Y rellenamos todo esto. Muy bien, por aquí. ¡Perfecto! ¡Vale! Ahora vamos con la parte de atrás. Y vamos a poner hacia atrás seis losas de roca. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis! ¡Muy bien! Otra rueda, o sea, otra roca. Y detrás ponemos tres losas más de roca. Hacemos lo mismo por el otro lado. Seis por aquí. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis! Ponemos la rueda. Y otras tres por aquí. ¡Una, dos y tres! ¡Muy bien! Unimos por aquí. Y ahora rellenamos todo lo que está dentro. ¡Muy bien! ¡Ya lo tenemos! Ahora vamos a usar lanas amarillas. Comenzamos por la parte del motor. Y vamos a colocar cuatro por aquí. ¡Una, dos, tres y cuatro! Dejamos ahora un espacio libre para la puerta. Y ponemos dos más. Otro espacio. Y continuamos por aquí hasta el final. En total cinco más. Cerramos por aquí. Y hacemos lo mismo por el otro lado. Colocamos por aquí. Hasta aquí. Exacto. Ahí tenemos la puerta. ¡Ey! Esta no. Exacto. Los dos huecos de la puerta. Y llenamos por aquí. ¡Muy bien! Ya tenemos la estructura. Y así es como te tiene que quedar. Figura. Ahora vamos a dividir los compartimentos interiores. Cerramos por esta parte que va a ser el motor. ¡Muy bien! Ahora por esta de aquí. Que va a ser la división entre el taxista y los clientes. Y ahora por aquí vamos a hacer una T de esta manera. Uno, dos y tres. Y cerramos por estos lados. ¡Perfecto! Ya tenemos compartimentado el taxi. Y así es como te tiene que quedar. Ahora vamos a completar el motor en la parte de delante. Ponemos tres hornos de esta manera. ¡Muy bien! Ya los tenemos. Y ahora en este hueco lo vamos a llenar de cofres de Enderman. ¡Muy bien! Ya los tenemos. Y en los huecos de detrás vamos a poner dos baúles dobles. Para que así podamos guardar nuestras cosas en el taxi por si nos apetece. Ahora vamos a cubrirlo con tres capas de alfombra amarilla. Una, dos y tres. ¡Muy bien! Y por aquí lo mismo. Una, dos y tres. Ya lo tenemos. Hacemos lo mismo de delante. Una, dos y tres. Y este otro lado. Una, dos y tres. ¡Muy bien! Y ahora la parte del medio la vamos a hacer de esta manera. Primero con alfombra blanca. Y en medio le ponemos una negra. Recuerda que tienes que pulsar el SIF para que no se te abra el cofre de Enderman. Y aquí en la parte de atrás vamos a hacer exactamente lo mismo. La negra en medio. Y una blanca. ¡Ey! Amarilla no. Blanca. Esta blanca. Muy bien. Y otra detrás. Las características rayas blancas y negras de un taxi. Por supuesto el color amarillo de los taxis neoyorquinos. ¡Ja, ja, ja! Y así es como te tiene que quedar visto desde arriba. Fíjate el efecto del motor rugiente que le dan los cofres de Enderman. Vamos ahora con bloques de cristal. Le ponemos por delante cinco. Aquí ponemos otros dos. Uno y dos. Muy bien. Aquí uno. Y esta parte de atrás ponemos tres. Tres por aquí. Otro por aquí. Y otros dos por aquí. Vale. Perfecto. Ahora le vamos a poner en estas esquinas dos bloques de lana amarilla. A los tres bloques de cristal de atrás le vamos a poner encima tres alfombras amarillas. Y ahora vamos a hacer el tejado de la siguiente manera. Con losas de madera de ruedas oscuros las vamos a colocar en estas posiciones. Otra en medio. Otra en la otra esquina. Aquí. Ahora encima de la puerta nos apoyamos con esta. La ponemos. Y ahora la quitamos. Y hacemos lo mismo por el otro lado. Aquí una. Nos apoyamos. Aquí la tenemos. Otra aquí. Perfecto. Ya está. Y ahora los huecos que queden en medio los vamos a rellenar con losas de cuarzo. Y así dará ese efecto de blanco y negro como hicimos en la raya adelante. Muy bien. Mira por aquí. Perfecto. Ahora por aquí. Muy bien. Y ahora por el otro lado. Vamos por aquí. Una aquí. Aquí. Y aquí. Encima de la puerta. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Venga. Continuamos con el tejado. Ahora vamos a usar bloques de lana amarilla. Venga. Vamos a rodear todo esto ahora con bloques de lana. Por cierto figura. Déjanos en los comentarios de qué color son los taxis en el sitio en el que tú vives. Vamos a ver cuál es el color más raro de todo. Y si lo hemos hecho bien se nos tienen que quedar exactamente tres huecos en medio. Que es donde le vamos a poner las lámparas de restón. Apoyamos aquí. Quitamos. Y ponemos tres lámparas de restón. Muy bien. Muy bien figura. Ya verás lo pro que va a quedar este taxi con luces incluidas. Vale. Le ponemos en este de en medio un cartel con la palabra taxi. Muy bien. Ponemos aquí delante otro. Le damos un espacio para que la palabra taxi quede más en el centro del cartel. Vale. Y en este otro lado en medio hacemos lo mismo. Espacio. Y ahora escribimos taxi. Muy bien. Hecho. Y ya lo tenemos. Vale. Ahora los espacios que quedan libres en las lámparas vamos a rellenarlos con trampillas de madera. Perfecto. Las vamos cerrando. Las ponemos. Las cerramos. Y esta también. Ya lo tenemos. Muy bien. Ya solo nos queda ponerle la palanca para que veas cómo se enciende. ¡Qué pro! La ponemos en el medio y vemos el efecto. Vamos para afuera. Mira cómo queda. ¡Ja, ja, ja! Mira cómo queda. Taxi. Y además de noche queda genial. Ya sabes que los taxis tienen las luces encendidas cuando están libres. Cuando no tienen clientes. Una vez que se sube el cliente se apaga la luz. Un detalle. Tienes que tener cuidado y poner la palanca justo en medio. Porque mira lo que pasa si la ponemos en otro lado. Imagínate que la ponemos aquí. Vale. Le damos. La apagamos. ¿Oíste eso? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues salimos afuera y lo vemos. ¡Ja, ja, ja! Que la palanca ha accionado las trampillas. Y la ponemos en el medio. Que es donde tiene que estar la palanca. ¡Perfecto! Ahora le ponemos debajo de las otras dos lámparas. Bloques de lana amarilla. Y nos queda un huequito que no se ve la palanca. Pero se acciona perfectamente. Ya lo comprobaremos después cuando ya esté el taxi totalmente hecho. Vamos ahora con las puertas. No las puedes poner por dentro. Porque fíjate. La pongo por aquí. La cierro. Fíjate que quedan bastante feas. Metidas hacia adentro. Hay que ponerlas desde fuera del taxi. Y en este caso hemos utilizado puertas de madera de abedul. Además como tienen una ventana de cristal encima. Pues parecen la ventanilla de la puerta. ¡Ja, ja, ja! Venga. Vamos a hacer ahora la parte de los pasajeros. Y ponemos en las dos esquinas dos raíles. Pero hay que tener cuidado con un detalle. En este caso se ha puesto bien. Pero a veces se te pueden poner en esta dirección. Por ejemplo, así y así. Si las tienes en esta dirección. Lo que tienes que hacer para unirlas. Es poner una en medio. Se unirán. La quitas. Y entonces le pones en medio una losa de cuarzo. Y ahora le ponemos una vagoneta a cada lado. Y serán los asientos de los pasajeros. Vale. Ya tenemos la parte de los pasajeros cubierta. Vamos ahora con la parte del chofer. La parte del taxista. El taxi driver. Pero antes que nada vamos a hacer con paneles de cristal la separación. A pesar del panel. Seguimos pudiendo encender y apagar la luz del taxi. Ponemos los raíles. Hacemos lo mismo que la de los pasajeros. Una losa en medio. Y ahora dos vagonetas. Perfecto. Probamos. Que desde el asiento del taxista. Se puede encender y apagar la luz. Venga. Vamos a hacer el volante. Cerramos la puerta. Y ahora ponemos un marco. Y en medio le vamos a poner un disco de música amarillo. Y aquí ponemos con una palanca. La palanca de marcha. O la caja de cambios. Como quieras llamarla. Y aquí vamos a poner ahora un detalle importantísimo en un taxi. El taxímetro. Ponemos el cartel. Escribimos la palabra taxímetro. Y debajo vamos a poner la cantidad de dinero. No espera. Para que el viaje salga más rentable. Le vamos a poner 25 dólares. Muy bien. Y así ganamos un poquito más de dinerito. Que no nos viene mal. ¡Ja, ja, ja! Venga. Vale. Ya tenemos el taxi por dentro. Ahora vamos a terminar de decorarlo por fuera. En cada rueda le vamos a poner un marco. Aquí ponemos otro. Aquí otro para las luces de atrás. En las ruedas estas ponemos otro aquí. Muy bien. Aquí. Y ahora en la parte de delante. Para las luces aquí ponemos un marco. Y aquí ponemos otro. Perfecto. Venga. Vamos decorando. Empezamos por delante. Cambiamos los materiales. Vale. Ya tenemos cambiados los materiales. Y para los focos delanteros vamos a utilizar un reloj. Que mira como se ve. ¡Ja! Genial. Con este pack de texturas. Ya sabes que como siempre te lo dejamos en todos los vídeos en la descripción. Vale. Ahora los motores. O sea los hornos. Le vamos a poner delante escaleras de mano. Y ponemos tres escaleras. Mira que bien queda. Perfecto. Vale. Ahora con lanas amarillas las ponemos dentro de las ruedas. Y las giramos. Y mira que efecto da. Las hemos querido poner en amarillas. Porque ya sabes que este taxi lo que predomina es el amarillo. El yellow. Otra por aquí. Perfecto. Y ya no solo nos queda la última. La giramos. Ya las tenemos. Muy bien. Con lanas rojas vamos a hacer las luces de freno de atrás. Aquí ponemos una. Y aquí otra. Perfecto. Y ya solo nos queda ponerle en la matrícula al taxi. Y le vamos a poner las letras yellow cap. ¡Ja! Que en inglés significa taxi amarillo. Este es el nombre que le ponen a los taxis en Nueva York. Los yellow cap. Pues este es un taxi totalmente neoyorquino. Así que yellow cap. Y así es como queda. Con este taxi vas a dejar alucinados a tus amigos. ¡Ja! Este es el taxi digno de un pro en Minecraft. Se ve genial. Y además con luces y todo. Un taxi muy completo. Y con las rayas blancas y negras esas. ¡Ja! Da gusto poner en tu ciudad Minecraft un taxi como este. Recuerda que siempre estamos poniendo las fotos de los tutoriales que hacen los figuras en nuestras redes sociales. Twitter, Facebook. También puedes seguirnos en Instagram. Ya sabes. Síguenos en las redes sociales y suscríbete al canal. Conviértete en figura. Ya sabes que en el canal de Minuto y Blancana disfrutarás todos los días de la semana. Y hoy te vamos a regalar un montón de lana amarilla para que te hagas tu taxi. ¡Ja! ¡Adiós!